Ya mi nada que irei nada eh Esta grabando? Dice rec Esa, quita a ver una nadita Una nadita pa'ca pendita Ay de espalda, de espalda De espalda, eh eh de espalda Eh 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 de espalda Nada pa' delante Espalda Espalda ¿Puedes? Si me cansa me avisa ya No a mi, no, ya Ya Ya